Hola amigos, hoy les hablaré sobre el retrato, este va a ser el segundo tema que se va a dictar en el taller de pintura laboratorio artístico LB instituado en el municipio de Sabaneta. El retrato no es más que una descripción física y psicológica en términos de representación hacia una persona, ha sido uno de los medios para personificarse en el transcurrir de la historia, es decir, inmortalizarse y transcender en el tiempo. Antes del surgimiento de técnicas fotográficas, la única forma de representar fielmente a una persona era la manifestación artística, y los más retratados fueron los de mayor poder, como gobernantes, reyes, sacerdotes o incluso dioses y personajes mitológicos. Aún así, el retrato ha evolucionado y a partir de sus técnicas podemos señalar sus procesos en diferentes culturas, corrientes y etapas más importantes de la historia. Se ha vinculado a uno de los estilos del arte, y este siempre ha estado presente a nuevas manifestaciones de acuerdo a su evolución, como lo podemos encontrar en el clasicismo, el renacimiento, barroco, pop art, impresionismo, realismo, geometrización o movimiento cubista, expresionismo hasta nuestros días. Bueno, esto es un pequeño revoca de acuerdo a la historia y la evolución del retrato, los dejo con la programación y los contenidos, espero se animen y nos acompañen en nuestro taller.